El cuerpo sin vida de Carlos Andrés Sánchez Villa, un hombre de 37 años, vicepresidente de la Junta Comunal de la Vereda Camporraya, fue descubierto por habitantes de la región que de inmediato dieron aviso a la policía. Este hecho sucede cuando sujetos armados interceptan la camioneta en la que se movilizaba y le propinan varios impactos de arma de fuego que ocasionan su muerte. Sánchez Villa y su familia, según las primeras versiones de la comunidad, no habían sido objeto de amenaza y se investiga si estaba relacionado con alguno de los programas que adelanta el gobierno en la región. Estamos también verificando porque el señor Sánchez probablemente hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la región del Catatumbo. Compañeros comunales rechazaron el vil asesinato de Carlos Andrés Sánchez y cuestionaron que él mismo se haya presentado a 500 metros de un retén militar. El llamado es a las entidades competentes que nos colaboren y ayuden a esclarecer este caso para que no se quede impune y no nos quedemos con estas zozoras de saber qué fue lo que ocurrió. En esta zona de norte de Santander, delinquen subversivos del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN y un reducto del Grupo Armado Residual de las FARC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!